Hola a todos y a todas, vamos a continuar con un nuevo capítulo de The Legend of Zelda The Wind Waker. Déjame decirles que si les gusta el vídeo pueden darle click en el botón me gusta y suscríbete si es la primera vez. En el anterior capítulo ya hemos ido a la... ya hemos... ya hemos... empezamos jugando al escondite con las abejas asesinas. Después hablamos con la señorita María para pedirle disculpas de parte de los niños. Y después de salir nos... nos avisa que... que va a ser el cumpleaños de la señorita María. Y como regalo le dimos un collar de la felicidad. Y no solo eso. Sino que le damos todos los collares de la felicidad hasta... hasta tener el amuleto de héroe. Y no solo eso. Antes del amuleto de héroe... hemos conseguido las escrituras del chalé. Y vamonos a mirar... el mapa alucinante. Y listo. Y... Y... ¡Vamos! Y vamonos... a donde están... las escrituras del chalé. Pero antes... vamos a empezar una cosa. Ups. ¡Listo! Y... Y listo. Y ahora sí. Vamos a hablar con el sujeto. Vamos a enseñarle el gigante macabro. Y listo. ¿Cuál? 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 Bueno, primero... a hablar con él. He decidido ponerme a criar cerdos. ¿Sabes? Ya tengo tres. Y no unos cerdos cualquiera. Tienen pintas negras. Los dejo andar libremente por ahí. Pero la verdad es que me preocupan. Vamos a ver. Oh, un colgante macabro. ¿Cómo te has enterado que los colecciono? En las casas de antigüedades... te los compran a precio de oro. Oye. Te hago una propuesta. Me... darás tres. A cambio... podrás jugar un juego divertidísimo. Por supuesto. Adelante. Así se habla. Gracias. Ahora jugarás a algo genial. Se llama Cuidando Cerditos. Tengo tres cerdos que cortean libremente por la isla. Tráemelos aquí antes de dos minutos. Si los consigues, te haré alguna ruptura. ¿Estás listo? Por supuesto. Bueno. Tendrás que hacerlo antes de dos minutos. A la una, a las dos y a las tres. Y vámonos... a ver. Aquí hay un cerdo. Y listo. Lo pillamos ahora mismo. Y ahora sí. Ups. Vaya fail. Ups. Vaya fail. Qué fail. Y listo. Lo soltamos. Uy. Oye. Bueno. Y listo. Ah, claro. Tiene que ser frente de él. Un cerdo. Bien. Solo tienes un minuto y 16 segundos. Bueno. El tiempo que perdí con ese cerdo. Pero bueno. Valió la pena. Ajá. Aquí tengo otro cerdo. Ahora. Y... Listo. Y... Dos cerdos. Muy bien. Solo tienes 49 segundos. Entonces, en 49 segundos Te lo traigo Y listo Tenemos que ir sigilosamente Ahora Sé que voy a dar la vuelta, pero vale la pena Y lo ponemos Ahora Ese ha sido el tercer cerdo Bravo, rapaz, tú ganas Ahora lo prometido, tus rupias Y tenemos rupia púrpura 50 rupias Qué rabia Que hayas ganado A mis cerdos La próxima vez no te será tan fácil Ya verás Antes que nada Ahora vámonos a ir Primero vámonos a Aquella isla Vamos al norte Leven vela Alza la vela Prepara el cebo Y A A nadar Y navegando Y a navegar Y vámonos Primero Voy a ir a pedir información A Luis Escamas Acerca de aquella isla Después vamos a la isla de Tingle Para ver si podemos Comprar un mapa Y listo Me está lloviendo Hay tormenta Y aquí hay un tesoro Tal vez me dé las rupias Suficientes Para que me Para que Tingle Me descifre Un Me descifre El mapa A ver si apunto Bueno Y listo Por un centímetro fallé Pero Logré conseguir el cofre Que es lo que más importa Una rupia púrpura Con un valor de 50 rupias Y yo creo que deberíamos tener suficientes rupias Pero antes Vamos a poner el cebo Para Luis Escamas Que debería estar ahí cerca Ya lo veo Veo a Luis Escamas Vámonos Luis Escamas Ahora Ahí se lo llamo Yo rapidez Y no solo rapidez Sino precisión También ¿Qué hay rapaz? Sí No me digas más Quieres que complete Que complete esta zona En tu carta náutica Y que te dé alguna información ¿Verdad? Vale Abre la carta náutica Y tenemos La isla del viento Por casualidad No querrás entrar En la cueva De esta isla Pero No puedes Por ese maldito viento ¿Por ese viento maldito? Jeje Te daré una pista Dicen que cinco cuadros al sur Y uno al este De aquí En la isla del hielo Hay un objeto fabuloso Que te hace pesado Como la roca Si tuviera Si lo tuviera Quizás Vendrías Podrías hacerle frente Al viento Eso es todo Si quieres Que te lo diga otra vez Tendrás que tirar más cebo Con el estómago vacío Enseguir Pierdo la memoria ¿Sabes? ¡Hasta otra! Y Vámonos Abriendo Mapa Vamos con el mapa Alucinante Y listo Pero antes Vamos a ir A Y listo Vámonos Antes A la isla De Tingle Para que nos Descifre Un mapa Antes De ir Cinco Cuadros Dos al sur Y uno al este Y ahora sí Vamos a la isla De Tingle 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 Curulim Pah Listo Subimos Y por cierto Este personaje Tingle No solo apareció En Tingle 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 Sino también Tingle Apareció En Mayoras Más Y en Algún otro Tingle 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 Fragante, arcaico, aroma Duende ¿Con qué has encontrado un mapa? ¡Qué bien! ¡Qué bien! ¡Muéstramelo! ¡Muéstramelo! Ese mapa no se puede leer así como está ¿Quieres que te lo descifre? Todavía me falta mucho dinero Bueno, solamente quería averiguar si puedo o no puedo Bueno, por lo menos no me hice daño Y aquí tenemos un chuchu azul Y el cual me interesa bastante Bueno, después nos vamos a la isla Tauro A mostrarles el jugo de chuchu Y para así poder... Y nos lo cargamos Bueno, no quería ir sin cargármelo Aún no es suficiente para... Para... No es suficiente para... No es suficiente para... Para darle a Tingle para poder descifrar Pero bueno, al menos lo intentamos Que algo es algo, ¿no creen? Y ahora nos vamos... Y listo Vamos al lugar desconocido Y vamos a ver si de casualidad es la isla de Jonathan Bueno, si... ¿Es mi isla o qué? La isla del chalé Si es ahí donde se ubica mi chalé O no Si ella es ahí No voy a perder oportunidad Bueno, es una isla de Lada Vámonos Vámonos Bueno, si encuentro Luis Escamas Bien, si no, también No voy a poner tanto problema por Luis Escamas Wow Un montón de hojas Sería genial si alguien... ¡La soplara! Rupias Para mí 68 Y listo Aquí necesito bombas Para reventar Quítese Sálvese quien pueda Bueno Y tenemos... Y ya hemos... Abierto una cueva Oh, joven que domina los vientos Recibirás de mí un don Que ha de ayudarte en tu ardua empresa Y listo Y podemos llevar más bombas Las hadas de esta fuente curarán tus heridas Bueno Si las hay Bueno No voy a ir por las hadas todavía Aún me quedan muchas cosas por hacer Más rupias Y sí Vamos a ver si taqueando el árbol También me dará rupias o no A ver si apunto Bueno No taquearemos el árbol Pero Voy a mirar A ver si encuentro a Luis Escamas Más o no Ajá Aquí está Ya sé por dónde está Pero antes Voy a sacar Ciertas cositas El cebo Que necesitaremos Comprar más Eso no se lo voy a negar Ajá Aquí te tengo No No voy a ir por aquí Vamos a acercarnos Y vámonos a mirar el mapa alucinante No No Está por arriba Primero vamos a pillar el de la izquierda Acerquémonos al pez Y listo A ver si se acerca Si Acerca Si Así es Que hay rapaz Si No me diga más Quieres que complete esta zona en tu carta náutica Y que te dé alguna información ¿Verdad? Ah vale Abre la carta náutica Isla helada del sur No se lo digas a nadie Pero Dicen que debajo de la tierra negra De Initia Hay tesoros Pero Por probar No se pierde nada Prueba a excavar A ver qué pasa Eso es todo Y listo Vamos al noroeste primero A ir por el fragmento de la trifuerza Y voy a equiparme un cebo por si las moscas Si 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 hay una oportunidad de un cofre Entonces Si viene una oportunidad de un cofre Entonces Equipo El La agarra Y listo Sale pa pintura Ajá Me pareció haber visto A Luis Escamas Bueno A ver si Acerramos Ajá Me parecía haber visto A uno Me parecía haber visto a uno No No encontré a Luis Escamas Pero Oh, qué cañón, eh. No. Bueno, vamos a probar. Por curiosidad, vamos a ir por la cosa esta. Por curiosidad. Muy interesante. Pero lo vamos a dejar por hoy y otro día continuamos. Y eso es todo por hoy. Si les gustó pueden darle click en el botón me gusta acá abajo. Si es la primera vez que les une mis videos, suscríbete. Subido todos los días de acuerdo a horario en mi canal. Antes de despedirme voy a enviarles saludos. Muchas gracias a todos ustedes por sus comentarios y por su apoyo. Un saludo a todos y a todas y nos vemos la próxima. Hasta luego. Chau. 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 Chau.